Se ve muy bien desde acá. Qué ingenuos. Están celebrando los 200 años de la escaramuza esa del puente sobre el Teatino. Me dan ganas de bailar. Si ves ese país, usted se tiró todo con sus leyes de pravás. Usted es el progeritor del monstruo ese partido liberal y de la corrupción. ¿Y usted que todavía se cree un sex symbol? ¿Un morocho que no hizo más que crear una república racista? No, siquiera lo traicioné para quedarme con toda la clientela. Usted es una estatua repetida. Mire cómo tiene las nalgas llenas de callos por andar buscando jovencitas en cinco países. Qué bonito. Miren, siguen nuestras guerras civiles. Quedamos un país a nuestra imagen y semejanza. Traicionero, egoísta, mentiroso. Quiero volver a ser alcalde de Bogotá y gastarme los doblones en jarana y zarao. Llevamos casi 200 años en el purgatorio por haber liberado a Colombia de los españoles, pero no de los colombianos. Ustedes dos son los pares, no de la patria, sino de las oligarquías criollas, centralistas pendejos. Nos garantizaron 200 años de conflicto. Yo soy el paradigma del político colombiano, pero no solo es mía la culpa de haber creado una clase política violenta y ladrona. Sus leyes son mis leyes, pero Bolívar, todos han querido imitar su carácter de dictador y de tiranillo. Han seguido mis enseñanzas de sacar la plata de las arcas. Colombia es nariñense. Yo soy el precursor, no solo de la independencia, sino de la rumba, del vallenato y de la coca. Soy el Diomedes Díaz de la revolución de independencia. Santander, no se haga el solemne, ignorante, maleducado, timador. Usted hipotecó la nación a los gringos, el hombre de las leyes torcidas. Usted es lenguaraz, embaucador, puñalero. Si no es por Manuelita me hubieran vuelto un falso positivo. Sí, usted, Francisco de Paula Chimpancé. Simón Gorila, apenas un romántico retórico, un charlatán pseudo-francés, fusilador parrandero. Usted quería ser el Napoleón del Trópico, el saltimbanqui socialista. Mírese en el espejo de su maduro. Dejen de joder y de pelear como siempre. Todos fuimos y somos militares. Creamos un Estado militar, una nación militar, un pensamiento paramilitar. Acá nunca valieron la civilidad ni los derechos del hombre. ¿Para qué me puse a traducir esa vaina? Doscientos años y los violan todos los días. ¿De qué se quejan atorrantes? ¡Qué tragedia! Miren esa disquenación cosida a retazos. Una auténtica dependencia del norte. Somos sombras a caballo. Celajes en el paisaje del horror. ¡Viva la Colombia!